Sí, estamos viviendo un episodio muy fuerte con una noticia muy dura para toda la institución y toda la comunidad médica y toda la comunidad laboral del hospital por una denuncia de pornografía infantil. Una denuncia que no surgió en el hospital, quiero aclarar, de una institución privada, de alguien que trabaja en este hospital. Él no estaba asistiendo al hospital porque tenía un parte médico donde también lo habíamos enviado a Junta Médica y no podía ingresar al hospital por ese parte médico. Se tomó el no ingreso del profesional por 120 días hasta que la justicia se expida. Asesoría legal, está en contacto con asesoría legal del ministerio por el tema de la matrícula. Si no tiene la matrícula habilitada, imposible que ejerza su profesión. Esto es inédito para tranquilizar a la población. Esto pueden concurrir al hospital. El hospital le va a brindar la mejor atención, la mejor calidad de atención y quiero tranquilizarlo. Por supuesto que es una noticia muy fuerte, una noticia desgarradora, la pornografía infantil, pero quiero aclarar que estamos dando otra. La totalidad es una atención de alta calidad dentro del hospital. El hospital le va a brindar la mejor atención, la mejor calidad de 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 atención. Gracias por ver el video.